Ya está abierta la convocatoria para la integración de los consejos electorales en Oaxaca. Queremos invitarte a que formes parte de uno de los 25 consejos distritales o alguno de los 153 consejos municipales que se instalarán para la organización de las elecciones de 2021. Con tu participación podrás fortalecer la democracia y proteger los votos de las y los oaxaqueños. Consulta las bases en www.yep.org.mx. Tienes hasta el 10 de diciembre. Participa y haz la diferencia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.